Familia Gatuna, en este video les voy a enseñar cómo transformar una mochila normal en una mochila transportadora. Es sólo para un gato adulto para que vaya cómodo al trasladarlo. ¿Qué te pasó, manito? ¿Cómo se metiste a llorar? ¿Qué te pasó, manito? Es modificar la mochila, haciendo unos cortes por aquí y por acá. Este cierre lo vamos a hacer más grande, así que vamos a marcar con una regla y una grega lo que vamos a necesitar cortar. También esto mismo lo vamos a hacer del otro lado de la mochila. Y ahora vamos a cortar lo que marcamos anteriormente. Y esto igual lo hacemos de los dos lados. Ahora se va a poder abrir totalmente y aquí es donde haremos el domo. Como ya no servía el cierre, de esta parte se quitó fácilmente. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el forro. Lo vamos a hacer con mucho cuidado para no romper otras partes de la mochila. Si tu mochila tiene espacio para dejar la compu, hay que cortar las orillas. Para cuando el gato esté en la mochila y la mochila esté cerrada, él tenga buen espacio para estar dentro de la mochila. Y de esta manera también podemos aprovechar el acolchonado que tiene esta parte para que ellos puedan estar más cómodos. Bueno, aunque ahorita para que no nos estorbe lo vamos a colocar arriba con un alfiler para poder trabajar en la mochila. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es trabajar sobre la tela de malla para sombra. Esta la pueden conseguir en una tlapalería. Como ven es muy manejable y vamos a cortar la tela para sombra dependiendo de lo que mida y donde vamos a poner el domo. Que es justamente donde cortamos la mochila, donde vamos a hacer el cierre más grande. A nosotros nos salió 37 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra tela y de la parte horizontal vamos a medir hasta 37 centímetros. Vamos a marcar con la grega del otro extremo igual 37 centímetros. Y del otro orilla igual 37 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar donde embarcamos las orillas y esas nos van a dar la guía para poder cortar derecho y poder tener nuestra medida exacta. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar la tela de malla en la mochila con alfileres. Primero en la parte de arriba solamente. Lo hacemos un doblez a la tela de malla y vamos poniendo alfileres. Esto hasta dar la vuelta. Bien, ahora en la orilla vamos a hacer lo siguiente. Con una regla vamos a medir 16 y medio centímetros. Y vamos a cortar esa parte. Esto nos va a ayudar a que quede con la forma que necesitamos de dome. De otra manera no va a tener la forma que nosotros necesitamos. Pero lo que podemos hacer es antes de cortar ir haciendo pruebas. Doblar esa parte que sacamos de 16 y medio. Y checar cómo quedaría para no arruinar el corte. Una vez que estemos seguros de que va a quedar como domo, lo cortamos. Y lo podemos acomodar con los alfileres para ir checando cómo va a quedar. Ya que está listo lo que vamos a hacer es que vamos a coser con una aguja caneva. Ya que la tela de la mochila es muy dura y vamos a necesitarla. Y si puedes conseguir un dedal, también te lo aconsejo. Lo primero que vamos a coser es donde rompimos con las tijeras para hacer el cierre más grande. Esto para que no se siga maltratando o se siga rompiendo. Y también pues por estética para que se vea más bonito. La puntada que hago es una básica. Si quieren la pueden buscar, hay videos en internet de cómo hacerla. Bueno, ya al final así es como tiene que irse bien. Esta parte que le estoy señalando, ahí cosí la tela de malla. Para que no se vaya a estar despegando ni nada, la cosimos desde ahí de una vez. Toda la orilla que se rompió con la tijera, también la la cosimos. Esto también del lado donde se abre la mochila. Y de los dos lados, obviamente. Ahora lo que vamos a coser es toda la orilla de la tela de malla a la mochila. Vamos a dejar toda la orillita del cierre para que ahí nos pongan el otro cierre. Entonces vamos a coserlo a la mochila. Para este paso hay que ponernos cómodos y si quieren aventar un maratón de alguna serie. Porque esto va a llevar su tiempo, ¿ok? Hay que tener un poco de paciencia. Y para que se vea bonito, pues sobre todo, ¿verdad? Hacerlo con calma. Y sobre todo reforzado. Ya que esto es lo que va a impedir que nuestros felinos salgan de la mochila, pero tengan respiradero. Y al mismo tiempo puedan sentirse seguros en su mochila transportada. Bueno, así es como va quedando la mochila ya cocida. Ya va tomando forma nuestra mochila. Bien, ahora vamos a hacer el domo de la mochila con la medida de 37 centímetros. Para esto vamos a necesitar alambre que no sea muy grueso, para que no vaya a ser muy fácil manipularlo. Pero que no sea muy delgado y que cualquier cosita lo cambie de forma. Vamos a cortar de este alambre dos pedazos. Uno de la medida de 37 centímetros y el otro un poco más chico, de 35 centímetros. También vamos a necesitar manguera en donde entre nuestro alambre. Esto para recubrirlo. En las cuatro puntas de nuestros alambres vamos a hacer un pequeño doblenz ayudándonos con unas pinzas de corte. Esto para que no vaya a lastimar a nuestro felino o vaya a perforar a lo largo la mochila. Y vamos a guardarlo dentro de la manguera lo mejor que se pueda para recubrirlo. Ya que están listos, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sellar con silicón caliente las puntas para que el alambre no se haga salir de la manguera. Ya listo, vamos a colocarlos debajo de la tela de mosquitero o de malla. La primera que vamos a usar va a ser la de 37 centímetros. Vamos a colocar las puntas dentro de la mochila. Y entonces la acomodamos la parte de arriba un poquito retirada. Vamos a hacer varias pruebas y si quieres puedes marcarla con la grena. Prácticamente estos alambres nos van a ayudar a sostener el domo o hacer el domo. Lo que necesitamos es que las puntas queden dentro de la mochila. Y vamos a coserlas para que ya no se muevan sobre todo primero las orillas. También lo que vamos a hacer es que vamos a bloquear la parte de abajo para que no se esté cayendo o se esté moviendo de su lugar. De esta manera va a estar más estable. Esto lo hacemos en las dos puntas, igual bloqueamos para que no se mueva. También lo que puedes hacer antes de empezar a coser todo, es también en la parte del medio coserla después de las puntas para que ya te quede la guía que vas a seguir. Y claro, después de eso ya cosemos toda la manguera en la tela de mosquitero. Lo que sí les recomiendo es que estén probando todo el tiempo si se va a embonar y si va a poder cerrarlo. Que no quede más grande. Ahora vamos con el segundo alambre y vamos a embonarlo también dentro de la mochila, primero las orillas y así sucesivamente. Obviamente aquí sería el alambre más chico. Otra observación que les quiero hacer es que tratemos siempre de que la mochila esté muy derechita, muy firme. Para que se vea la realidad de cómo quedaría. Recuerda también antes de coser las orillas hay que hacer pruebas de cómo quedaría cerrado. Si es correcta la posición en que la estamos poniendo o necesitamos reacomodarlo. Lo que vamos a hacer ahora es coser las puntas muy cerca de las puntas que cosimos primero. Ya elige que le vayamos a dar, esa ya será otra cuestión. Ya será dependiendo de las pruebas que hayamos hecho previamente. Ya saben, esto lo hacemos en las dos puntas. Y volvemos a coser todo el alambre. Solo que lo que hicimos aquí con este segundo alambre fue no coserlo tan apretado. Lo dejamos un poquito flojito para que pudiera tener movimiento. De esta manera, como verán, podemos mover la tela de la malla fácilmente por el alambre. De otra manera hubiera quedado unas formas medio feas si no hubiera tenido este movimiento. Bueno, vamos a acomodar la mochila. Que quede bien paradita para que todo quede bien estiradito como va a quedar. Ahora, porque ya vamos con la última parte del domo, que es la de abajo. La parte de estirada, algo que les voy a recomendar es que sí les dejen un buen espacio abajo. Que no quede súper apretado. Porque en esa parte, si queda apretado, se va a venir la mochila. Ya cuando el gato esté adentro. Porque lo va a llevar la inercia a caerse. Por eso le volvimos a reacomodar. Y ahora sí empezamos a marcar con la agreda. Toda la orilla de la mochila. Más aparte, vamos a dejarle una pestaña a la tela. La cual vamos a coser de la siguiente manera. Bueno, ya que tengamos listo todo el marcaje que necesitábamos hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a cortar. Ya que cortamos el sobrante, lo que vamos a hacer ahorita es coser de la siguiente manera. Hay que poner mucha atención. Bueno, lo primero que vamos a observar es que ya tiene un dobladillo. El cual fuimos haciendo al ir cosiendo las orillas de los alambres. Y vamos a hacer un segundo dobladillo hacia adentro. Y vamos a ir metiendo la aguja de la siguiente manera. Como si fuera un gusanito entre la tela. Así sucesivamente hasta que se nos acabe la aguja caneva. Hasta que se acabe nuestra aguja. Vamos a pasar todo el hilo. Para que vaya quedando de esta manera. Este proceso lo vamos a hacer en toda la parte de la mochila de abajo. Ya saben, dobladillo. Y pasar la aguja como si fuera un gusanito. Hasta que nos quede de esta manera. Como verán no se ve ni muy apretado ni muy aguado. Tiene una medida de ajuste. Lo que vamos a hacer ahora es que esto lo vamos a coser a la tapa. Justo por la orilla que tiene aquí la mochila. Ahí vamos a ir cosiendo la malla a la mochila. Lo fui cosiendo de esta manera. Porque todavía vamos a poner un cierre justamente en esta orilla. Entonces vamos a tratar de aprovechar lo más que se pueda. Para que quepa bien el cierre. Bueno, aquí les muestro cómo fue que quedó. También se les muestro desde otro ángulo. Tal vez podríamos cortarle un poquito los sobrantes del doblez que le dejamos. Para que ellos puedan observar mucho más. También es muy importante ponerle algunos materiales resistentes. Este es alucobón. El cual con calor se le pudo hacer esa forma. Y este nos va a ayudar para la parte de dentro de la mochila. Para que no se deforme. En la parte de atrás de la mochila le vamos a poner otro material. Para que nos ayude a mantenerse firme. Todos los materiales que uno quiera ponerle a la mochila. De preferencia sería que fueran plásticos. Para que si la mochila llegara a mojarse. O ellos llegaran a hacerse pipí por el susto. No se arruinara. Y lo importante es que la mochila quede firme. Ya por último lo que si le mandé a poner fueron estos respiradores. Que siento que si son necesarios más. Y el cierre de la mochila. Donde está el domo. Ya que si se necesitaba una máquina especial. Para que pudiera perforar la mochila. Y aparte de todo. Pues quedara bien en cierre. Esto lo mandé a hacer en una zapatería. Bueno aquí ya estamos listos para salir a dar la vuelta. Como verán Vigos viene asomándose. Casi saliéndose. Bueno ya listos para salir. Eh... Me pasó mi chillón hermoso. Espero que te haya gustado este video. De ser así dale like. Si no te has suscrito. Suscríbete para que te digan más videos como este. Y pues nos vemos para la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!